Voy a contar una historia que me pasó. Yo fui a trabajar en el barrio Centenario y una señora que llamaba Carlota Rey de Carrasco decían que la señora era muy mala porque ahí no le paraban un sexo. Narcid le paraba porque de los tres, cuatro días y se iban. Pero no sabían la historia, no sabían el cuento. La señora vino la Semana Santa y se fueron para Bogotá a pagar la fiesta con el barrio y ellos me dejaron solita en esa cara, una cara grandísima. Yo volví en la parte de abajo y ellos vinieron a la rueda y les fueron para Bogotá. Y el viernes santo por la noche cuando yo estaba durmiendo, era como las doce de la noche cuando yo debajo de mi cama oigo un llanto y ña, y ña, y ña. Y yo, sí, pero qué, pero como yo llegué a alguien ya sabía en los cuantos de ara. Yo no me dio miedo. No, no me dio miedo ni me quembró nada. Yo golpeé la tabla, pom, pom. Sí. ¿Eres de este mundo o del otro? ¿Eres bautizado? Si no eres bautizado, yo te bautizo. Entonces se quedó callado. Y yo me fui a la llave y cogí medio vaso de agua, cristalina, un vaso de cristal, y me vino. Y otra vez, ña, y ña, y ña, lloró. Entonces, si no eres bautizado, yo levanté la tabla por donde estaba, por donde estaba, levanté el colchón y levanté la tabla por donde estaba, por donde estaba el llanto y levanté la tabla y por derecho te bauticé. Si no eres bautizado, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, santo pan o pana. No más, lloró. Entonces cuando vino la patrona de Bogotá, yo le conté. Yo le dije, doña Cabrota, ¿cómo le parece eso? Pues te creo, me dijo, te creo, porque por eso es que se han ido las muchachas de aquí. Me dijo, por eso es que se han ido las muchachas de aquí, porque, por el llanto. Seguro que como en el otro tiempo no, a la muchacha embarazada no nos llevaban más trabajar. Entonces seguro lo votó, lo enterró ahí, pues como, pues para poder seguir trabajando, porque la otra vez no la olvidaban, la otra vez, no, la otra vez no la olvidaban trabajar a las mujeres en embarazo. Tenían que hacer esfuerzo, votar el pedido, cometer el primer más grande, para quedar sin barriga, para poder ir trabajando por su doctor. Le dían la barriguita, para afuera se va. Y esa es la historia, y eso es la pura verdad que la digo hoy, aquí y anterior. Bueno, yo doy mi presentación, y me puedo parar así. Unos me llaman María, en Barbacoa fui nacida, mi nombre es Antonia y Prado es que es mi apellido. Fui casada en Barbacoa, con don Eusebio Cabeza, y para que usted lo sepa ya soy viuda de Cabeza. Y cuando me encuentro sola, no me siento fracasada, a donde quiera que vaya siempre. Soy Antonia Prado. Y con esta misma idea, presento el himno de mi barrio, querido Brisas de Mayo, porque yo soy fundadora de este barrio y sigo viviendo aquí, aunque cojeando, pero aquí estoy, luchando por él. Bueno. Eres glorioso barrio, Brisas de Mayo, porque entre lluvia y pantalón naciste, a fuerza de sangre te formamos, cobijado en una pobreza triste. A fuerza de sangre te formamos, cobijado en una pobreza triste. Respirando el aire puro de tus lomas, divisamos las más bellas montañas. Desde mi rancho, yo alegre y muy contenta, miro de entrar el sol por la ventana. Todos unidos, entonemos un himno, todos cantamos con amor y alegría, porque escogimos para fundar el barrio el 3 de mayo, que es el mes de María. Porque escogimos para fundar el barrio el 3 de mayo, que es el mes de María. Yo no te olvido, a ti barrio querido, aunque me ofrezcan dinero por montón. Yo no te dejo, a ti barrio querido, porque te llevo aquí en mi corazón.